Muchas gracias, Olga. Les agradezco muchísimo a la mesa directiva, a Olga la Presidente, y a toda la APM, que es una sociedad amiga que conozco muy bien desde años. Pocas palabras para empezar este debate. Hablaré en mi español, que es un poco castellano-italiano. Sería difícil entender el significado, los orígenes y los objetivos del proyecto IPA de un diccionario enciclopédico interregional de psicoanálisis, sin referirse a la historia del movimiento psicoanalítico, su progresiva migración y organización en diversas áreas geográficas y lingüísticas, y cómo las comunidades analíticas locales han recibido, estudiado y elaborado, a veces a su manera, los conceptos básicos de psicoanálisis, y luego han creado también otros nuevos, evolucionando así nuestra disciplina como un organismo vivo en transformación. Solo en las últimas décadas, la comunicación directa entre psicoanalistas de diferentes regiones se ha hecho realmente extensa y frecuente, gracias a Internet, a los viajes y los congresos previos a la COVID, a un mejor conocimiento interlingüístico de los colegas y a la multiplicación de las publicaciones especializadas. Durante mucho tiempo, las traducciones de artículos y los encuentros directos habían sido más bien limitados, mientras que el desarrollo de los conceptos teóricos había procedido a menudo de forma sorprendentemente caracterizada y autónoma, en diferentes países, aunque refiriéndose a la base freudiana común. Se produjeron así versiones locales de algunas ideas psicoanalíticas, una riqueza potencial extendida, pero aislada, no conocida por otras familias analíticas geográficas y lingüísticamente distantes. Como analistas, debemos especular que este desconocimiento se produjo a veces también por una forma de defensa contra la alteridad, en este caso una alteridad conceptual, ya que la alteridad siempre pone a prueba el sentido del yo de los individuos y los grupos. Por ello, en 2013, nuestra administración comenzó a planificar esta iniciativa Puente, un diccionario enciclopédico que sólo la IPA, con su multiculturalidad a nivel mundial y con su organización, podía atreverse a realizar. Las raíces inspiradoras de esta aventura se basan en el deseo de Sigmund Freud de extender el estudio y el desarrollo del psicoanálisis, no sólo a nivel internacional, sino también interregional. En el reconocimiento comunitario progresivo de Wallerstein de la existencia actual de muchos psicoanálisis, en la iniciativa CAPSA de EISRIC de apoyar concretamente los intercambios científicos entre las diferentes regiones, y en el concepto de mentalidad IPA, como una visión común extendida más allá de las fronteras de cada escuela o nación, sin renunciar a la identidad específica de cada una de ellas. Por supuesto, el proyecto, una vez concebido el proyecto, el qué, había que construir la metodología, el cómo organizarlo y desarrollarlo. Eva Papiasvili hablará de esto más específico. En la actualidad, unos 120 psicoanalistas altamente cualificados de las tres regiones participan en este proceso editorial científico. El criterio básico ha sido dar cuenta, en cada entrada, de las aportaciones regionales y nacionales, sin mezclarlas y sin homogeneizarlas. Quien consulta el AIRED debe poder encontrar todo lo que se ha producido sobre un concepto, pero con la denominación clara de los diferentes orígenes y transformaciones que ha sufrido el propio concepto a lo largo de los años. Se comprende fácilmente que este diccionario enciclopédico haya asumido así un significado y una función que va mucho más allá de los de un compendio erudito de ideas. Es un vehículo poderoso y autorizado de conocimiento conceptual específico, pero también es la expresión del pensamiento de una comunidad científica muy amplia y compleja, con una historia articulada y una vitalidad tan fuerte que sus formulaciones teóricas están en constante ebulición y a veces en transformación. Para completar el carácter de una empresa verdaderamente comunitaria, está la extraordinaria labor de traducción progresiva del diccionario a muchas lenguas, italiano, portugués, ruso, rumano, farsi, turco, árabe, chino tradicional, hindi, húngaro, serbio, griego y japonés, además de las lenguas oficiales de la IPA, realizada por grupos de colegas voluntarios organizados por el equipo del sitio web de la IPA. Esto abre la perspectiva de futuro del diccionario como herramienta fundamental de consulta para todos los psicoanalistas y como texto básico de formación para todos los estudiantes que a distintos niveles inician un camino de formación en nuestra fascinante disciplina. Gracias.